Y hoy nos dirigimos al parque de Ueno, un lugar perfecto para pasear, ir al zoológico o conocer templos. Cuarto día en Tokio y hoy estamos en Tokio, ¿qué se llama esto? Hemos venido como a un... sí, es un parque que está en Ueno, hay como dos especies de panda y está luso polar también y hay un panda que es rojo, vamos a ver si lo podemos ver, para entrar cuesta 600 yenes y hemos llegado tarde porque nos hemos perdido... Sí, ayer no nos perdimos en todo el día, ayer no nos perdimos en todo el día, pero hoy sí. En el parque de Ueno encontraréis parques, museos, templos, incluso un zoológico. Por cierto, hace un frío el carajo. Estas tablas que vais a ver a continuación se llaman las EMA y son tablas en las que los practicantes o los turistas, como por ejemplo José, escriben sus oraciones o deseos que se cuelgan en los Jinja para que los Kamis, que son los espíritus de los dioses, las lean. Y bueno, normalmente hay que dejar una cantidad simbólica para hacerlo y esa cantidad suele ser entre 300 a 600 yenes. Y ahora vamos a beber de esta fuente. Es para beber, ¿no? Pues sí, antes de entrar al templo, a orar y para purificarse, que es parecido a lo que hacen los musulmanes en las mezquitas, se sigue el siguiente procedimiento. Debéis coger el cucharón que encontraréis en la fuente con la mano derecha y recoger el agua. La vertéis sobre la mano izquierda dejando que caiga en la base de la fuente. Hay que repetir el mismo proceso con la otra mano. Volvéis a coger agua con el brazo derecho y recogéis el agua con la mano izquierda. Os la lleváis a la boca y sin tragar agua la escupís en la base de la fuente. Y ahora hace un frío el carajo, pues triplicado. Porque, bueno, como veis, nos hemos mojado las manos y luego bebes como un poquito de agua. Y no sé, supongo que sea muy bueno. Es que nadie nos explica para qué sirve esto, pero bueno, como vemos que todo el mundo lo está haciendo, pues nosotros también. Malo no creo que sea. Y ahora nos adentramos a un lugar realmente mágico. Bienvenidos al templo budista Tenjinsa, al que acuden los fieles para pedir por su salud. Se accede por un precioso camino de toris rojos. Un tori es un arco tradicional japonés que suele encontrarse a la entrada de los santuarios sintoístas, marcando la frontera entre el espacio profano y el sagrado. Y aquí nos encontramos con el reloj que marcaba las horas en la antigua Edo. Es una campana que se llama Toki no Kane. La torre que vais a ver ahora de 55 metros de altura se llama Pagoda. Está situada a la izquierda de la puerta Ozomón. Al parecer, allí están las reliquias de Buda. Pero no se puede visitar. Y el siguiente templo se llama Toshogu Shrine, construido en 1916 y dedicado a Tokugawa, fundador del shogunato Edo. Bueno, chavales, que nos vamos. Como veis hace un viento bastante maravilloso. Hace menos frío que antes. Bueno, no sé, porque va por rachas. Va por barrios. Hemos acabado aquí en el Parque Bueno porque no vamos a entrar al zoo. Hemos decidido que no vamos a pagar por ver panditas encerrados en cristales. Entonces, preferimos... Pensamos que era un parque, pero no. Pero no. Preferimos tener la bonita imagen de un panda corriendo por... ¿Por dónde corren los pandas? No sé. Árbol. Por la hierba, yo qué sé. Por el bambú. Y después queremos ver la zona de los humos, donde entrenan. Porque son como... Como familia. Comen, cenan, todo lo hacen juntos. Viven juntos. Viven juntos. Pero no vamos a poder verlos porque están como de competición por ahí, por fuera, nos han dicho. Yo, como veis, pues... Típico. Vi un café porque me estaba dando ya la pechusque. Ya hemos hecho todas las oraciones que teníamos que hacer. Y vamos al templo de Asakusa que hay un montón de souvenirs y de cositas que vamos a poder comprar y voy a poder comprar cositas para la ganadora o el ganador del concurso. Así que... Bien, por eso. ¿Quieres decir algo? Bye. Bye. Ya estamos en Asakusa en el templo. José. Hola. Bonitas palabras. Mirad. Os hago una parada. Bienvenidos al templo Sensoji, que es el templo budista más antiguo de todo Tokio. Situado en el barrio de Asakusa. Está dedicado a Kanon, la deidad de la misericordia. Y aquí nos encontramos ante la puerta Kaminarimón. A ambos lados del farolillo podemos ver las dos deidades que guardan la entrada del templo. Fujín, el dios del viento, y Rajín, el dios del trueno. Si cruzamos la puerta podemos ver debajo del farolillo un dragón tallado en madera. Al otro lado de la puerta veremos las estatuas de Tenryu. A la derecha y Kinryu, a la izquierda. Al cruzar la puerta Kaminarimón llegamos a la calle Nakamise o Nakamise Dori. Es una calle comercial de 250 metros de largo repleta de 89 pequeñas tiendas. Y puestos que venden desde recuerdos y souvenirs como kimonos, abanicos, o incluso las galletas Ninjoyaki o bollos a Yemanju. O galletas de arroz Senbei, que son todas típicas de Asakusa. Al final de la calle Nakamise encontramos la segunda puerta de acceso al templo Sensoji, que es la puerta Ozomón. Allí podréis ver las grandes alpargatas de Paha Waragi. Cada alpargata pesa 2,5 toneladas. Y el edificio más importante del templo es el salón principal Hondo, a veces llamado también Kanon Do. Aquí es donde se supone que todavía se encuentra enterrada la estatua de Kanon, un lugar precioso y digno de visitar. Dividido en dos santuarios y donde podréis encontrar la réplica de Kanon. ¡Vale, os hemos traído al Museo de los Sumos! ¡Mira, un gato! ¿Ves? Es que son de varios colores. Bueno, lo siento. ¿Qué va a decir? Se me ha ido la olla. ¡Vaya frío que hace el toco! O sea, y yo me he traído pantalones cortitos. Es que yo pensaba que venía a Tailandia. ¿Sabéis, chicos? Y no. Un frío del carajo. Desde por la mañana hasta por la noche. Me sigo velando. Me está quedando una piel. Yo ahora entiendo por qué los japoneses tienen esta piel. Del frío que hace aquí. Es que vamos muy bien de tiempo. Son las 3 y 22 y nos está dando tiempo a ver muchas cosas. Vamos, ¿eh? ¿Te ha sentado bien la hamburguesa? No he terminado. Se ha puesto el niño malo. Una cabina de teléfono, señores. Extinguidas en casi medio mundo. José, ¿qué comes? Comida japonesa. De la cámara de mi cara. ¿Comida japonesa? Sí, me tomas japonés. Qué triste es venir a Japón y comer. Lo dice la que toma todos los días café de Starbucks. Es verdad. Ya, pero es que no es lo mismo. ¿Qué me voy a tomar un café japonés? Un solo baby. Vamos a pasarla como se ve. Aquí es. ¿Cómo de emocionada estás, Camila? Bien, es gratis. Ella solo ha venido a Japón a ver pandas y suaves. Gracias. Muy fuerte lo que acaba de pasar. ¿Habéis visto eso? Es el pasillo. Nos han hecho un pasillo. Como Barça Madrid, pues igual. Un pasillito. Y nos han regalado una bolsa. ¿Por dónde pasamos? Enseñad la bolsa. Hola. ¿Has hecho un barça? Sí, ¿no? Sí, como una feria. Es que es como una feria hoy. Ah, qué leo. Mirad, es como una feria. Hola, hola. Konnichiwa, konnichiwa. ¿Dónde estamos, Camila? En Shibuya. Shibuya. Estamos buscando el perro. Estamos buscando el perro de... El perro de... Nosotros nos quedaba ahí. Nosotros pensando. El perro de... El perro se llama Hachiko. Y aquí os podréis hacer una bonita foto con su estatua. No podéis perderos la calle de Shibuya y el Scramble Crossing. ¿Sabes qué calle es esta? Pues es una calle en la que te van a atropellar, se lo sé. Están todos los coches y os voy a grabar ahora cuando se supone que tiene que pasar. Los coches y os voy a grabar ahora cuando se supone que pasar a los peatones. ¡Locura, locura, locura! ¿Por dónde crezó? Todo el mundo... ¡Madre mía, madre mía! ¡Parecen hormiguitas! Pero sí, ¿para qué está el paso de cebras si todo el mundo está cruzando por donde quiere? ¡Au! Bueno, ya estamos en el hotel, en el hostal, y os voy a enseñar cómo es la habitación. Mira, si entramos para aquí... Es que es muy gracioso. Son como cápsulas. Esta es la habitación. La verdad es que estamos solas. Solo Camila y yo. Esto sería... ¡Ay! No se abre, vale. Pues os enseño la mía, que está un poco desordenada. Es una mesita que hay enchufes y luz. Aquí tengo la maleta. Las zapatillas ahí las dejo. Todos los días nos traen una toalla nueva, un kimono, zapatillas, y un cepillo de dientes con su pasta de dientes. Hoy que hemos llegado pronto, son las ocho y media, porque... José no se encontraba bien, así que nos hemos venido antes para descansar un poco más. Y mañana seguimos. No me puedo creer que estemos hoy en la cama antes de las doce. Este ha sido el día de hoy. Mañana seguimos, que mañana será jueves. Por cierto, bueno, este vídeo lo vais a ver en un futuro, pero ha ganado Trump. O sea que... Ya... Esto ya... Ya lo vais a saber antes de que se suba el vídeo. Estoy flipando. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Todavía no asumo que haya ganado Trump. No sé qué decir al respecto. O sea, nos ha chocado mucho estando... Estábamos comprando y ha sido ya definitivo. Así que nada. No sé en qué está pensando la gente y no sé en qué derecha. Pero yo solo quiero decir que... ¡Viva los hispanos! ¡Viva los latinos! Que en fin, no voy a decir todo lo que pienso. No sé quién ha votado y por qué han votado a Trump. Pero bueno, yo... A los latinos y a los hispanos y en general a todo el mundo los amo y me parece fatal. Buenas noches y mañana seguimos con la aventura. Camila, dímelo. Saca la cabecita. Buenas noches. Está la pobre reventada también. Bye. Bye. Bye.